que tal amigos les quiero dar la bienvenida a otro vídeo en este vídeo les quiero mostrar cómo construimos esta pérgola que tenemos aquí como pueden ver aún faltan algunos detalles pero pues básicamente ya quedó todo lo que es la construcción y en un vídeo futuro les voy a mostrar ya todos los detalles ya totalmente terminado pero ahorita les quiero explicar la primera parte en que cómo es que construimos esta pérgola bueno amigos pues este es el proyecto aquí les había compartido información y vídeos de este trabajo aquí vamos a estar construyendo una pérgola una pérgola un poquito diferente porque diferente porque no les había mostrado una pérgola donde vamos a estar haciendo columnas de albañilería vamos a estar haciendo las columnas de bloque aquí es don Ismael está haciendo la excavación de las zapatas don Ismael no se vaya a caer ahí enterrado están de profundidad son tres pies y medio entonces sería un poquito más de un metro un metro cuánto sería 6 pulgadas en centímetros más o menos 15 no creo que sí porque eso son las reglas de la escuela si me acuerdo ok amigos entonces más o menos serían serían un metro 15 centímetros más o menos cada zapata es lo que va a llevar y cuánto es de cuánto es de ancho dos y medio son dos pies dos pies y medio es menos de de un metro eso sería lo que es el cuadrado pero esa es la profundidad después vamos a estar poniendo varilla también les voy a estar mostrando los detalles entonces van a ir tres columnas para que puedan ver estas dos van más cercas de una de la otra y la razón es porque aquí donde yo estoy parado está la puerta del una puerta corrediza del cliente una puerta de cristal entonces esta de la vista entonces esta tiene un poquito más de espacio entonces son tres columnas y las mismas tres columnas van a ser allá en la parte de atrás acá donde ande israel ahora pues acá tenemos la madera acá tenemos a héctor y ya está empezando a a poner el color en la madera aquí tenemos lo que son los postes o columnas tenemos madera que esta va a ser la sería como un 2 por 4 esto vaya se va a ser ya para lo último en arriba de las van a estar clavadas arriba de las billetas ese es el corte que tienen miren un corte rústico un corte cuadrado así es como ordenamos este tipo de madera y pues el acabado es como cepillado es más o menos lo que es que se está haciendo ahorita se le está aplicando el color acá le conocemos como el stain o el tinte aquí tenemos también vigas aquí tenemos las vigas después voy a mostrar todos los detalles aquí hay unas unas billetas también y que son las que está le está aplicando aquí el color héctor como andamos héctor entonces aquí le está aplicando el color con una con un rodillo y esto es una es un tinte transparente lo cual te permite ver lo natural de la madera no queda como pintura y pues esto esto dura más que que la pintura es menos mantenimiento y pues también te protege un poco de la madera para el exterior ah 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 cuatro de patronismo ah e ah bueno y aquí el primo ya casi casi lo tiene ya Tres, manos. Tres, manos. Tres, manos. aquí se está amarrando amigo la la varilla para las zapatas quizá don ismael es el experto varillero y después en la parte de adentro van a ir a otras él es otras cuatro varillas y esos van a ir adentro de lo que es el bloque de lo que va a ser la columna i las zapatas todos los zapatos son los de los aviones jajaja jajaja y muerta ya tenemos aquí los primeros bloques en todas las columnas ahora vamos a poner dos bloques más y estamos usando estos bloques que son 16 por 16 es lo que miden 16 por 16 pulgadas son bloques de columna la mezcla está un poquito un poquito durita pero aquí lo vamos a trabajar estas columnas les vamos a poner les vamos a poner piedra ahí tenemos nuestra mezcla, aquí tenemos nuestro bloque siempre es bueno agarrar los bloques como de las esquinas para que lo puedan poner parejito se aseguran de que más o menos esté parejito la parte de abajo con el otro despacito lo dejan caer vamos a seguir removiendo la mezcla para que no se haga tanto cochilero y ahora vamos a nivelar ahí quedó a nivel un pequeño ajuste ya estamos a nivel también hay que asegurarnos de que nos quede a nivel en lo que es el vertical aquí ya lo tenemos un pequeño ajuste aquí tómenle lo que es el nivel aquí donismo para que miren que que si está, ahí está la gota para que se den cuenta ahí lo tenemos estos no quieren, no tienen que quedar perfectos como les digo estos van a llevar piedra pero aún así pues es bueno que que el trabajo siempre nos quede a nivel estancando nuestras columnas amigos ya se instaló todo el bloque le vamos a poner lo que es la mitad de un bloque a cada una todavía quedamos un poco cortos le vamos a agregar 4 pulgadas que sería la mitad de un bloque a todas todavía ya eso sería ya la altura final más más todavía lo que es la tapa que le vamos a poner de concreto lo mismo ahora que andamos haciendo aquí cuál es el siguiente paso la varilla para las tapitas de las columnas miren aquí ya se está poniendo la ya se hizo el encofrado se pusieron las formas y le vamos a hacer el colado de las tapitas también le vamos a hacer el acabado ahí estaba mismo amarrando la varilla y aquí ya está esta preparada miren ya vamos a hacer el colado próximamente lo vamos a hacer junto con lo que es la columna se va a llenar todo de concreto lo que es la columna y lo que es la tapita la tapita le vamos a poner el color le vamos a dar su acabado pues aquí nada más se se preparó con madera miren y clavos a lo que es el block y ya quedaron bien bien sólidas y ya estamos listos para el concreto acá están las otras tres aquí ya se está haciendo el colado de las columnas aquí está la mezcla se la va a llenar hasta aquí hasta la parte de abajo con esta mezcla no tiene color entonces hasta la parte ahí es donde está la columna se le va a poner mezcla regular sin color y ya lo que es la tapita ahorita vamos a mezclar mezcla con color y ahorita les vamos a estar mostrando los detalles aquí ya se está aplicando en las tapas aquí de las columnas y aquí es como ya pueden ver ustedes tenemos varilla entonces aquí están quedando ya las bases para nuestros postes miren lo que tiene esa basecita ahí eso tiene que quedar arriba del concreto para que la madera no pegue directamente al concreto porque en esas áreas se acumula el agua y el agua pues siempre la quieren retirada de su madera estas bases ya vienen listas para esa instalación y así es como están quedando todas nuestras bases y ahora darle el acabado como siempre nada diferente a todos los acabados del concreto que han visto aquí en este caso se les va a dar un acabado liso ¡Pura maña! aquí ya se está empezando vamos a empezar a hacer a armar lo que es la la pérgola ahorita se empezó a cortar lo que son todas las columnas o postes se van a cortar todos a una misma altura ya se están cortando aquí en el en el piso ya se sacaron lo que son los niveles salió que todas las bases para los postes están están casi a nivel es muy poquita la diferencia entonces todos se están cortando de un solo tamaño y ahorita se van a empezar a colocar lo que son los postes en las bases el sonso y estaba 20 12 20 12 13 habría lo que son 15 15 15 18 No te pongas nervioso, porras No No te pongas nervioso, señor Estos son los tornillos Que vienen con Con las bases para los postes Acuérdense que son bases Simpson Y viene este tipo de Hay este tipo de base Y hay otra que trae unos tornillos O pernos más grandes A mi me gustan utilizar estos más pequeños Porque después le vamos a poner Le vamos a cubrir la base Con una madera Y de esta forma es más fácil Así es como se nivelan los postes Se utilizan estas Maderas Y se ponen en esa forma Se clavan la base de este poste Y ya de esa forma se puede nivelar ese Y así se va a hacer con todos los postes Y eso también aparte de nivelar También va a sostenerlos Para que se puedan Colocar lo que son Las vigas ya en la parte de arriba de los postes Ahorita ya está todo colocado Todos están cortados ya a nivel Y ya está todo ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, está todo nivelado Y ya está. Y ya está. Estos muchachos caminan en las paredes aquí de 4 pulgadas. Bueno, pues ahora ya se terminaron de colocar lo que son las viguetas que ven aquí. Están más o menos a 20 pulgadas una a la otra de distancia. Más o menos es lo que es. Entonces la forma que las tenemos sujetas a la viga de abajo es por estos tornillos que ven ahí. Esos tornillos y luego tenemos estos amarradores. Tenemos uno en cada lado. Este tipo de amarradores. Son amarradores Zinzen. Y así es como se colocan lo que son las viguetas o rafters como lo conozcan. Y allá ya los muchachos están empezando a poner ya la madera. Ya la madera que va en la parte de arriba. Ya la madera. aquí ya se están atornillando las basecitas para los postes todavía le falta alguna lijada en las esquinas unos detalles se van a se les va a poner aquí una pasta para esconder una pastita que es a base de madera y resistol para esconder lo que son los tornillos nervios? está fácil facilito no 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 en este proyecto tenemos 6 columnas 3 en cada lado y ahorita te voy a dar los detalles de lo que es la madera en primer lugar tenemos los postes son de 6 x 6 pulgadas luego sobre los postes van lo que son las vigas que ven en la parte de arriba esas vigas son de 6 x 10 pulgadas de altas a 6 x 10 y lo que son de de largas pues nada más les voy a decir el total de lado a lado tenemos de en total de este punto aquí el punto tenemos más o menos son como 25 pies casi los 26 pies en el poste del medio o la columna del medio aquí tenemos una unión la viga no va de lado a lado aquí hay una unión y de aquí parte una viga a la izquierda y otra viga a la derecha y aquí es donde tenemos la columna que está que está soportando donde está la unión que le está haciendo el soporte a la unión de lo que son las vigas sobre esas vigas una vez que pusimos esas vigas en ambos lados tenemos ya lo que son esas viguetas en la parte de arriba la distancia de esas viguetas son más o menos de 20 pulgadas una de la otra y así es como están divididas en la parte de arriba el tamaño de esas vigas pequeñas o viguetas son de 4 pulgadas por 8 y lo que es de lado a lado pues tienen más o menos como 20 pies le estoy diciendo las medidas en pies porque es lo que utilizamos acá ya ustedes pueden hacer su conversión instalación de la viga hacia hacia el poste o columna estamos usando esos a este tipo de de amarradores simpson y tenemos uno en cada lado esos tornillos que ven pues pasan de lado a lado y están abrazando lo que es la viga y se hace la conexión del poste a la viga y pues tenemos uno en cada lado en cada conexión nos falta aplicarle el tinte a lo que son todas estas basecitas que ven en la parte de abajo esas bases las hicimos para cubrir todos los metales donde todos los metales que son las bases de los postes y de esa manera pues se ve más limpio también les quiero recordar que aquí en la parte de de abajo donde está la la tapa de la columna siempre tiene que haber un espacio nunca deben de sentar directamente en el concreto porque si no con el agua pues les va a causar problemas entonces así está este proyecto amigos así quedó todo lo que es este proyecto si tienen preguntas adicionales me las pueden dejar en los comentarios la madera que utilizamos aquí esta madera la conocemos aquí como Douglas Fair no es exactamente pino es otro tipo de madera por aquí les voy a dejar el nombre aquí en la costa oeste de Estados Unidos es muy común yo ya la he utilizado en bastantes proyectos en las pérgolas es muy común utilizar esta madera el acabado de esta madera pues ya viene así de la de la cerradero ya viene con este acabado rústico así es como la pedimos para este tipo de proyectos y pues es muy popular es una madera muy resistente se protege con ese tipo de tinte que utilizamos lo que tienen que tener en cuenta es de que no quieren que haga contacto directo con la tierra o con el suelo y de esa forma pues esto les va a durar muchos años después amigos lo que vamos a estar haciendo aquí para terminar este proyecto vamos a estar instalando piedra en lo que son esas columnas le vamos a instalar un tipo de piedra también y eso ya se los voy a traer en un video futuro vamos a lijar lo que son las tapas esta es una vez que terminen su fraguado y le vamos a aplicar el sellador y como les digo esos detalles se los voy a compartir en un video futuro y ya espero les haya gustado este video si tienen preguntas adicionales me las dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video un saludo Gracias.